Como parte del proceso de preparación de la Asamblea Nacional planificada para este mes de agosto, el día martes 19 me hice presente en el Tribunal Supremo de Elecciones y donde el Departamento de Partidos Políticos compartió con nosotros jurisprudencia sobre casos anteriores que se pretendía remover a un miembro del Comité Político de otros partidos. Como son situaciones similares, nos damos cuenta de la limitación que existe para que la Asamblea Nacional pueda hacer la remoción de una persona, en este caso ya conocido por todos nosotros, del secretario general. ¿Qué es lo que procede entonces? Hacemos una sesión del Directorio Político Nacional en donde tomamos la decisión de conformar un pequeño comité, unas tres personas, que hagan el análisis legislativo y jurídico en función de cómo poder fortalecer nuestro Código de Ética y Disciplina y ver hasta dónde pueden llegar los alcances para futuras situaciones en donde nosotros como partido vemos la necesidad de hacer la remoción de alguna persona en uno de estos cargos de elección. Por el momento, seguimos trabajando en la hoja de ruta donde estaremos visitando diferentes regiones, donde estaremos trabajando con los sectores del partido para visualizar cuál es ese camino, cuál es ese futuro hacia donde va Liberación Nacional. Y terminando con esto, estaremos haciendo esa convocatoria a la Asamblea Nacional para, por un lado, conocer cuáles son los resultados de estas consultas y por el otro, el resultado del proceso de investigación que hará dicho pequeño comité, pero que tendrá una gran tarea y una gran responsabilidad de fortalecer nuestro Código de Ética y nuestro accionario.